Pienso en eso y me doy mucho exceso, baby, contigo siempre quiero tener sexo Y eso es lo mejor, pero contigo no exceso, normal contigo es hacer el amor Aunque a veces muy mal soy yo, hijo me toque ese error De creer que serás buena, pero solamente vas a valer peor A ti siempre suele ser, eso es lo que siempre, siempre nos llama A cada quien no le gustan, sino las cosas que siempre para el cuerpo serán malas Y eso me va a encantar, eso siempre para las personas es notorio A cada quien en su mente tiene su ángel y también su propio demonio Ay, sé que vienen cosas notorias, puede que sea la mujer que me dé mi gloria Aunque uno también no se hace enlumbra Y como me puede dar tu gloria, también me puede dar penumbra Entonces nadie, yo confío, solamente confío en lo mío No confieses en mi sonrisa porque casi siempre la fijo cuando sonrío El pensamiento siempre tiene que pensar ágil Y no hay que confiar en nadie, a fingir la sonrisa que es muy fácil Sé que ese hombre puede estar, sé que eso no me puede dañar Sé que nadie se puede confiar porque todos van a apuñalar Yo sé por qué es que lo digo, cuántas veces no fui traicionado por mis supuestos amigos Yo soy la queNA love, mi amor Yo soy la queNA love, mi amor Yo soy la queNA hermosa